Tu ventana es la orilla del ojo, ojo del dios del viento. Puedes ver la ciudad, sus luces y sus sombras. Hoy ha soñado en volar, hoy ha soñado en volar. Y mientras miras el paisaje, quieres tocarla en un instante. Si es la única prueba de amor que faltó por darle. Hoy has pensado en volar. Hoy has pensado en volar. Música Pasaron horas de tormenta, pasaron días de dolor. Creció el valor y de amor que yo tené. Música Hoy has aprendido a volar. Hoy has aprendido a volar. Hoy... Volar, 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 volar. Hoy... Volar, 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 volar. Hoy... 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 Hoy...